En las organizaciones burocráticas, o sea, aquellas en las cuales los sistemas administrativos generan toda una compleja red de tramitaciones, con la participación de muchas voluntades, de muchas inteligencias, de muchas supervisiones, las cosas salen muy lentamente, muy lentamente, pero la lentitud es un mérito esperado, es algo solicitado por la organización. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, el sistema administrativo burocrático lo que intenta es disminuir hasta donde sea posible la corrupción que es natural del ser humano. Bueno, nosotros tenemos un bajísimo apego al conocimiento de la propiedad privada ajena, porque lo tenemos magnificado en lo que es la propiedad privada propia. Entonces yo no tengo mucha noción de sus bienes, si serán suyos o están ahí tirados que los pueda tomar, pero tengo clarísimo lo que es mi computadora y mis muebles, mi sillón, todo clarísimo. Pero con sus bienes, muy poco. Entonces las apropiaciones indebidas son completamente naturales y tenemos que andar con policías para un lado y para otro, con el revólver, porque resulta que tenemos ese problema. Hay personas que lo tienen más agudo aún y se dedican a robar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque nosotros tenemos en la racionalidad el proceso burocrático, administrativo, para nuestros propios procesos mentales, para nuestros trámites. A ver, vi aquello. No, no puede ser. Sin embargo, sí, no, no, pero no sería lógico que fuera eso. En este proceso yo estoy haciendo un trabajo más o menos administrativo, porque estoy filtrando mis percepciones con la racionalidad. Sistema burocrático. No, esto no puede ser. Bueno, pero teniendo en cuenta, bueno, pero capaz que sí, porque entonces en esto va para una oficina, viene firmado, vuelva para la otra. Bueno, espere hasta mañana a que venga el supervisor que se la va a revisar. Le vamos a mandar un inspector para que haga una observación en el lugar de los hechos que se están tramitando en esta oficina. Racionalidad. Es nuestra racionalidad la que funciona en un régimen burocrático. Entonces, para poder entendernos, nosotros tendríamos que sacar de encima el sistema administrativo burocrático, porque no está en riesgo ninguna propiedad. Mejor dicho, sí, nuestro instinto de conservación nos dice, no, ojo, mirá que vos sos medio tonto, lo más probable es que vayas y pongas el pie en un pozo, o que te pegues contra un caño demasiado bajo, o lo que sea. Entonces, él sigue insistiendo en que se chequee todo a la luz de la racionalidad. Y nos impide que nosotros podamos ser más libres y pensar, como los poetas. Vio que los poetas, en general, no son muy prósperos, porque están un poquito apartados del sistema. Están integrándolo porque nos molestan demasiado. Pero, en realidad, no les va muy bien. Hay gente que tiene pedacitos de la torta, de la riqueza total, muy chiquitos, bueno, toma, lleva esto. Pero no son gente que colabora. ¿Por qué? Y porque está sin el régimen burocrático de la racionalidad. Ellos piensan con otra lógica, que es humana también. Y, eventualmente, un domingo de tarde, si llueve sobre todo, podemos leer un poema y decir, ¡ah, qué lindo! ¡Qué bien que está! Pero es aburocrático. Es loco. Es desquiciado. Es algo que no está con el rígido control burocrático. Decir, no, esto puede ser, esto no, esto lo descarto porque va en contra de todos mis prejuicios. Es así. Nosotros estamos subordinados a jefes que son los prejuicios. No, esto no se debe pensar. Mire, todo esto es un prólogo, en realidad, grande así para decirle un texto chiquito así. La palabra interpretar significa tratar de entender algo que no está dicho expresamente. No, yo interpreto sus palabras en el entendido de que usted está molesto porque tal cosa no se hizo en tiempo. Interpreto. La palabra interpretar, si usted la analiza, olvídese la etimología que no sé cuál era, propósito no el quise averiguar. La palabra en castellano prieto alude a un color casi negro. De hecho, en portugués, preto es negro. Entonces, interpretar es imaginar cosas sin luz. Yo acá no veo nada, prieto, está todo negro, está todo oscurísimo. No veo nada, pero tengo que saber, por lo tanto, imagino. Interpretar es imaginar. Entonces, ¿cuál vendría a ser el contrario dentro de esta lógica que no es exactamente lógica, sino que uno podría llegar a entender la ilógica con la que nos manejamos? Primero, es comprender la luz, prender la luz, encender, comprender, prender la luz. En muchos lados, no sé si en todos, pero prender es también dar luz. On, la pedilla en on, en inglés. Entonces, comprender es hacer lo mismo que antes, pero ahora con luz. Entonces, en estas palabras, interpretar y comprender, nosotros tenemos dos matices de la actividad humana que nos pueden servir eventualmente para darnos cuenta qué es lo que nos están diciendo cuando no lo dicen expresamente, pero se puede comprender. Entonces, si nosotros somos llevados a una interpretación de decir, no, yo esto no lo estoy viendo exactamente, estoy interpretando que es tal cosa. Bueno, a ver, yo estoy mirando esto con la luz apagada. Lo estoy imaginando. Por lo tanto, los aportes que hago yo desde mi imaginación, desde mi pasado, mi historia, mi preferencia y cosas por el estilo, son enormes. Imagínese usted que llega a una habitación a oscuras y tiene que saber qué es lo que está ahí. Tiene que imaginarlo. Entonces, la certeza que usted puede tener es mínima porque no la está viendo. Está viendo en la más absoluta oscuridad. Interpretar, prieto, oscurísimo, o preto en portugués, negro, directamente. Entonces, yo estoy viendo algo proyectivamente. Cuando yo interpreto algo porque no tengo datos suficientes, estoy interpretando. No estoy comprendiendo, estoy interpretando. Ahora, cuando estoy comprendiendo, ah, bueno, sí, yo no sabré bien qué es esto, pero yo lo estoy viendo a cabalidad. O sea, tengo los elementos suficientes. Después hay que ver si yo logro entender o no entender. Pero al menos lo comprendo, lo vi, lo observo, lo puedo tocar. Está accesible a mi sensación. Entonces, es interesante darse cuenta. ¿Yo qué estoy haciendo ahora? ¿Estoy comprendiendo esto o lo estoy interpretando? Si lo estoy interpretando, los aportes personales, digamos, el aspecto proyectivo que estoy haciendo en la comprensión del objeto de que se trate, son máximos porque no tengo luz suficiente. Estoy en plena oscuridad, prieto, preto. Gracias. 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 Gracias.